Ok Yes Salam a photo shoot Yeah Come a lady Mi vida si foc Da maner un water Di perfume Gua perda su foc Jesus And one more time in him Mi vida si foc Da maner un flor Gua perda su foc Da maner un flor Su presencia Jesus A tu tu si O ti mi loco Amor O ti mi loco Amor O ti mi loco Amor Con ti mi loco Ok Ok Gente muy buena presente Salud Las mujeres solteras sin compromiso de noche Las mujeres independientes que nos vamos a mandar arriba Las mujeres con la propia placa de los sacos Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres No Hario Las mujeres Las mujeres Para la luz de la misericordia y introduzimos a ti Porque te agradees mi favorito si te mentirás me devolvo as hermosas en la luz de la bobidad y yo silguido como puede perigGS que te agradees mi favorito Mi me Afters Luch disappointment Mi misma, especialmente ¡Suscríbete al canal! 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 Soy igual, con mi sueño para votar Que está para vos ojos Especialmente para tu redama, no Especialmente para tu redama, no presión de mi noche Mi gusto a vos Eso Aja de hoje, beso